En esta hora, Madre Santísima, y en recuerdo de la encarnación de nuestro Señor Jesucristo, te ofrezco con mucha devoción este ángelos, por mi hija adolescente. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos Señor, Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El ángel del Señor lo anunció a María, y concibió por obra del Espíritu Santo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. He aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. El verbo se hizo carne, y vivió entre nosotros. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Rogad por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las divinas gracias y promesas de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Infundid, Señor, vuestra gracia en nuestras almas, para que, pues los que hemos creído en la encarnación de vuestro Hijo y Señor nuestro, Jesucristo, anunciada por el ángel, por los merecimientos de su pasión y muerte, alcancemos la gloria de la resurrección. Amén. Señor, tú me diste una hija, y te pido que a través de tu santa gracia, la conduzcas, ahora que ella está en su adolescencia. Hoy, mi hija, entra en una nueva etapa de su vida, y yo vengo hacia ti, Señor, nuevamente. Te pido, Señor, que ella conozca de ti más profundamente, porque al saber que tú estás siempre, ella tendrá la verdad consigo siempre. Que sepa, Señor, que sola no podrá conducirse en este mundo, y que su única fortaleza está en ti, Señor Jesús. Para que no espere de otros, sino únicamente de ti, la salvación. Que tú seas su rescate, Señor Jesús. Que no sea engañada, como tantas adolescentes. Permítele ver la verdad, siempre y en todo momento. Te pido que conozca tu palabra, y que se convierta en toda una mujer, bella y hermosa, de acuerdo a tus criterios divinos. Y que el tesoro más valioso que guarde en su corazón, sea el amor hacia ti, y hacia el cumplimiento de tu santa voluntad. Permite, Señor, que ella tenga la valentía y el gozo de amarte en todo momento. Que descubra sus gracias y sus talentos, para ofrecértelos, y para traer muchas ganancias para tu reino. Que comprenda tu diseño para su vida. Que ame todo lo que venga de ti, Señor. Que te ame a ti, Dios eterno y poderoso sobre todas las cosas. Señor Jesús, que siempre la tengas en alta estima. Pues a una mujer, que cambia el mundo mientras te sirve silenciosamente, y medita en su corazón tus maravillas, tú la guardas y la cubres siempre. Amén. Amén. Amén.